pedro zarante líder de la comunidad de cúcar river dice que hasta el momento no se tiene conocimiento de qué se pueda tratar y que los ganaderos han tenido pérdidas cuantiosas con las muertes de las reces ya que de manera sorpresiva el animal se muere nosotros tuvimos un taller de capacitación allí en la aurora donde tuvieron muchos productores de ganado y productores agrícolas pues porque hubo participación de productores del entorno del poblado la aurora es una preocupación porque a un señor de aquí de la comunidad de san sebastián se le han muerto alrededor de unos ocho animales y sin presentar mucha o sea presentar señales de muerte digamos que hayan estado en problemas enfermos y eso como que está alertando al resto de la población y nos visitaron allí una gente que andaban de la guinea preocupados también porque este caso se está presentando al lado de la guinea y es importante tomar en cuenta verdad porque de esto se puede propagar en el transcurso del tiempo esa enfermedad es una enfermedad viral decían ellos ahí y que lo que afecta un poco de ganado en qué aspecto afecta al ganado que lo que está presentando el ganado que recoge que refieren dice dicen este el doctor que estuvo allí dice que eso no tiene ningún asíntoma visible que cuando aparece es muerto el animal y muestra de eso es que a don sindulfo se le han muerto una cantidad de animales el eje comunitario de la comunidad de san sebastián si incluso por eso nosotros como autoridades como líderes comunitario hemos estado preocupados muchísimo en este aspecto porque y la ganadería y la ganadería a pequeña escala oa mayor escala pues está desarrollando en nuestro territorio y es importante darle tratamiento estar siguiendo estas dificultades de los productores porque eso limita de la fuente de ingreso de los productores entonces yo considero que es importante que el macfor que ahora es otra organización piense en manejar esa situación aquí hay unos que están de forma privada y hay otros que necesitan que no tienen muchos recursos pues y que esto afectaría al pequeño al mediano y al grande productor de ganado cuántos más o menos ganaderos prevalecen en esa zona no tienen ganado en los ganaderos ahí más fuerte andan alrededor de unos 20 pero casi todos tenemos hay unas 4 vaquitas en la finca entonces al propagarse esa epidemia esta enfermedad va a afectar a todo el producto